Es viernes, ya empezó el fin de semana, y hoy en Es la Hora de Opinar con Christian Dubergier y Enrique Ortiz, vamos a hablar de Hernán Cortés. Sí, el conquistador. ¿Qué tanto conocemos de él? ¿Cómo fueron los últimos años de su vida? En fin, todo en torno a un personaje histórico para México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó La Hora de Opinar. La Hora de Opinar es fundamental en la historia de México, pero también que causa mucha polémica. Algunos lo consideran héroe, otros villanos, otros hasta un genocida. Y para hablar de Hernán Cortés y su historia, en particular sus últimos años de su vida, saludo de nuevo aquí en esta mesa. Me da un enorme gusto tener a Christian Dubergier, historiador. Christian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Eres tú el cortesólogo mundial, ¿no? Diríamos o no. Sí, sí, de una cierta manera, sí. Entonces es otro libro sobre Cortés, que es un poco diferente, no es una repetición de los libros anteriores. Es una especie de novela y imaginé que Cortés había podido escribir a su hijo mestizo, hijo de Malinche. Un poco a la imitación de lo que había hecho Marguerite Ursonar con las memorias de Adriano. Entonces es un poco la misma idea. Entonces es Cortés, padre, que escribió a su hijo y que nos permite entrar en su vida íntima, en su psicología y en su relación de amor con Malinche. Bueno, se está refiriendo desde luego, Christian, a este, su más reciente libro, Memorias de Hernán, editado por Grijalvo. Y bueno, también saludo a Enrique Ortiz, escritor y divulgador. Él tiene este libro, La última victoria mexica, una novela sobre la noche triste. Enrique, ya ha estado aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, le voy a estar nuevamente aquí en este espacio. Qué buena onda que están con nosotros. Y bueno, empecemos con lo general. ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Héroe? ¿Villano? ¿Qué diríamos, Enrique? A ver. Creo que entre más estudias un periodo histórico, entre más conoces el contexto en el cual se van desarrollando estos sucesos históricos, estos hechos, pues entiendes mucho más a los protagonistas de estos momentos. Por lo tanto, cada vez que tú te metes en estos periodos a estudiarlos, es más difícil hacer un juicio de valor sobre ellos. Exactamente. Y catalogarlos como si fueran héroes o villanos, clasificarlos. O sea, una visión de Disney. Bueno, ya ni Disney tiene una visión maniquea. Negro y blanco. La realidad es que los personajes, los grandes protagonistas de la historia, tanto nacional como internacional, pues son seres humanos como nosotros, que cometen errores, que tienen descalabros y que al mismo tiempo, pues cometen grandes aciertos. Nada más que sus acciones quedan en el eco del tiempo, en la historia. Entonces, yo no puedo clasificarlo como si fuera un villano o un héroe. Fue un hombre de su tiempo, un hombre, un empresario, un explorador muy echado para adelante. Un hombre que era capaz de algunas acciones violentas, pero que era un gran diplomático. Y él destaca más por el uso de la espada, por la diplomacia, desde mi punto de vista. Un conquistador. A mí me gusta esa palabra de conquistador en el sentido de que denota muchas cosas. Para empezar, un tipo que está loco, que está dispuesto a subirse a un barco e ir a territorios ignotos a ver qué pasa ahí. No sé. ¿Te gusta la palabra conquistador? Cortés no la utiliza, pero la propuso como título de la obra de Gomara, que como lo explico en mi libro, era un pariente suyo, era un medio hermano. Entonces, sí, en el título de la obra de Gomara aparece la palabra conquistador, en Cortés no. Dos veces solamente en toda su obra y es muy poco. La verdad es que no... ¿A ti no te gusta esa palabra? Sí, sí, la podemos utilizar, sí, porque... Pero realmente eso es una palabra que viene del lado hispano, vamos a decir. Sí, claro. Sí, sí, cambiamos el punto de vista y sí. Deseamos entender lo que ocurrió con el contacto a través de los ojos de los indígenas, tenemos otra visión. Y es un poco la visión que presento. El mestizaje no es un tema occidental. En el viejo mundo nunca se tocó el tema. O sea, en los círculos del renacimiento, ¿no? Es un tema absolutamente indígena. El mestizaje fue la dinámica social y cultural de toda Mesoamérica. Siempre hubo entre los sedentarios una aceptación de los inmigrantes y de los chichimecas, que son nómadas de tradición cazadora, de tradición recolectora. Pero hubo siempre ese deseo de integración. Y cuando llegan los españoles... ¿Y en los originarios había mucho mestizaje? Eso es lo que nos estás diciendo. Sí. Ok. Sí. O sea, sí se mezclaban los... Absolutamente. Y fue un movimiento... Digo, fue la dinámica social y cultural de Mesoamérica. Fue el motor del desarrollo cultural de Mesoamérica. Que es absolutamente mixta. La mitad de los ritos, por ejemplo, son ritos de sedentarios. La otra mitad de cazadores y de recolectores. Entonces, Cortés tuvo la idea de utilizar esa práctica indígena. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los indígenas, no fue una conquista. Fue una integración en un marco. Pero... Hijo, esto que vas a decir va a causar mucha polémica, Cristian, ¿no? No, pero fue la realidad. Si deseamos entender lo que pasó... Claro, claro. No lo podemos entender como un grupito de 500 personas puede asujetir a un imperio, pues la palabra es occidental, de 25 millones de habitantes que colinda a dos océanos, etc. Es imposible entender. O sea, lo veían ellos natural, los indígenas, esta cuestión de mezclarse. Y pues ahora llegaron unos güeritos de allá, de Europa, de un lugar que se llama Europa. Y bueno, pues... ¿Por qué no mezclarse con ellos? ¿No? Hay que entender eso, creo. Cuando hay una tradición de 25 siglos de mestizaje... Sí. Esa tradición no puede parar, es algo realmente cultural. Naturalmente, claro. Entonces, esa disposición no puede pararse únicamente porque los que llegan, llegan con barbas y blancos, ¿no? Sí. Pero además es muy igualitario en el sentido de que nadie se cree superior, o sea, ni los indígenas se sienten superior a los españoles. No sé si los españoles a los indígenas, pero los indígenas los veían como, bueno, pues si hay que mezclarse con ellos, hay que mezclarse con ellos. Sí, sí, pero mi relato nunca fue el relato de una conquista donde hablo de la superioridad de los españoles. Precisamente mi propuesta es cambiar nuestro punto de vista y mirar lo que ocurrió a partir del punto de vista indígena. Y eso nos cambia la perspectiva. ¿Cómo ves tú, Enrique, esta propuesta de Cristian, que me parece muy interesante, muy provocadora? La triple alianza, ¿no? Esta estructura política conformada por Tlacopan, Tenochtitlán y Texcuco, que se forja alrededor de 1430, pues bueno, ellos son expansionistas, ¿no? Y ellos son elegidos por los dioses para lograr esta expansión, esta responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico, pues a través de varias prácticas y rituales religiosos, entre ellos el sacrificio humano. Pero en ese sentido, ¿sí se sentían superiores, digamos? El mexica, sí. El mexica es un pueblo elegido. Sí. Desde que ellos dicen, reescriben su historia y ellos dicen, yo vengo de Aztlán, del lugar de la blancura, del lugar de las garzas, y yo fundo mi ciudad donde encuentro el portento prometido por mi dios tutelar, que es Meshi, Huitzilopochtli. Y ahí es donde ellos se asientan, pero hay algo muy relevante. Ellos, conforme se van, va creciendo su imperio, porque es un concepto europeo esta palabra, ellos van integrando muchos pueblos. Obviamente los derrotan, los subyugan, les imponen un tributo, una opresión terrible, pero ellos van integrando a los pueblos a una amplia red comercial con grandes beneficios. Pero sí se reproducen con ellos, o sea, sí tienen sexo, sí hay hijos, esta idea de mesquizaje. Sí, sí, sí hay una mezcla. Porque en Estados Unidos ni manches. Pero lo más importante es lo siguiente, que hay una integración religiosa. O sea, los dioses tutelares de otros señoríos los llevan los mexicas a Tenochtitlán, permiten libertad de culto los mexicas. ¿Por qué? Pues porque obviamente comparten lo que conocemos como el núcleo duro. Sí, sí. De López Austin, lo que él comenta. Entonces ellos, nada más lo único que solicitan, por ejemplo, es que se coloque un templo dedicado a Huitzilopochtli en cada ciudad que ellos dominan. Y entonces, pues sí hay de cierta forma una tolerancia religiosa. Y también algo muy importante sobre estos mitos de repente que existen, de que 500 hombres logran derrotar un ejército a un imperio de millones. Esto siempre se nos dijo y siempre se ha cuestionado o recientemente se ha cuestionado si eran superhombres. La realidad es que sin el apoyo de decenas de miles o cientos de miles de indígenas, pues poco hubieran podido hacer los famosos castiltecas, castellanos y españoles. Porque Bernal Díaz del Castillo usa la palabra españoles para poder subyugar y derrotar a esta estructura tan grande que era la Triple Alianza, la Excan Tlatoloyan, que estaba comandada por Tenochtitlán. Obviamente que todo este tema religioso cambia cuando llega el europeo con la religión católica. Déjenme regreso a Cortés. ¿Qué tipo de líder era Cortés, Cristian? Digo, porque lo que logró, digo, se dice rapidito, pero es un tipo con unos resultados impresionantes, ¿no? Sí, hay que entender. Uno es un hombre preparado que hizo sus clases en Salamanca, que conoce el latín, la poesía italiana, que conoce el derecho, que recibió una educación profunda y nació en una casa donde había libros. El libro de la época es una rareza, pero es el inicio de una especie de cultura del libro y él pertenece a este mundo, vamos a decir, de la escritura. ¿Ilustrado? Sí, absolutamente. Y este Cortés culto y está encabezado una tropa de hombres de otro nivel. Entonces, el problema de Cortés fue precisamente manejar a esa tropa que no era de su estilo, de su tamaño, intelectual y también cultural. Ahí sí eran, digamos, bucaneros, gente que venía a la aventura y que venía al pillaje, ¿no? No todos. No podemos generalizar. Por ejemplo, estaba Portocarrero, que era de la nobleza. Pero el soldado, digamos, típico de Cortés, pues era un soldado que venía a la aventura. Sí, sí, sí. La tropa, ¿no? Lo pongo sobre la mesa. La tropa, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es el pillaje directo, ¿no? El sistema es que es una empresa privada, la conquista, y siempre recordarlo. No fue una política de la corona, que siempre fue muy pobre, ¿no? Entonces, no tenía manera de pagar un ejército. Entonces, fue una empresa privada y cada uno recuperó su inversión de tiempo, de esfuerzos, de energía, con la encomienda, que es una institución que viene de la reconquista de la península ibérica. Claro. Y que es una... Finalmente, los ganadores se apoderan del territorio y de las tierras. Perdón, pero me desvíe. Estábamos en Cortés, el tipo de liderazgo que tenía un hombre ilustrado, cuyo reto era como un poco liderar a estas tropas que no tenían ese nivel, ¿qué más? No. Sí. Cortés es un escritor. Sí. Y este libro lo presenta así, porque es un Cortés que escribe a su... son memorias ficticias, evidentemente. Cortés escribe a su hijo Martín, mestizo, hijo de Malinche, para contarle a su manera y lo que está detrás de la conquista, precisamente, lo desconocido de la conquista. Entonces, eso me permite entrar en la psicología de Cortés, en su verdadera personalidad. Yo considero que su historia con Malinche es una historia de amor, que su lucha a favor del mestizaje es una lucha intencional. Hay un capítulo que narra, que cuenta la recepción de su hijo Martín de seis años como caballero de la Orden de Santiago. Es algo que Cortés obligó a la corona a aceptar la entrada de su hijo mestizo en el cenaclo, en el seno de la más alta aristocracia castellana. Entonces, creo que había una voluntad de defender una idea fuerte, que era el mestizaje. Y es un libro que es un libro de reflexión sobre eso, sobre el mestizaje, como algo positivo. Sí, claro. Entonces, eso cambia. A ver, es que eso es lo que somos los mexicanos. Pero eso cambia, porque hay una visión muy despectiva del mestizaje aquí en México. Y se ha tenido, hay un revisionismo sobre el tema del mestizaje, porque el PRI lo tomó como una fuente de legitimación. Bueno, pero ya me estoy desviando, ¿no? Regresemos a Cortés. Hay un pasaje muy interesante de la personalidad de Hernán Cortés, que a mí me gusta mucho, que te habla que era un hombre de acción, un hombre práctico, un hombre que no se amedrentaba y que tenía esta capacidad de levantarse, recuperarse de los descalabros que él va sufriendo durante esta epopeya, durante esta aventura que es la conquista de Tenochtitlán. Como lo retomo en mi novela, 30 de junio de 1520, La noche triste, la batalla de los puentes, la gran derrota de Hernán Cortés. Cerca de 800 castellanos mueren en una noche. Y cuando él llega a Popotla y posteriormente a Tlacopan, actualmente Tacuba, huyendo con los sobrevivientes, y continúan los embates de los mexicas, él le pregunta a alguno de sus lugartenientes, viendo la masacre, viendo la mortandad, viendo que se perdió el Quinto Real, que perdió uno de sus grandes amigos, Juan Velásquez de León, el encargado de la retaguardia castellana, él le pregunta a uno de sus lugartenientes, ¿sobrevivió Martín? Martín López, hombre que se enfocaba mucho, bueno, un carpintero que trabajaba la madera. ¿Sobrevivió Doña Marina? Y le dicen, sí, los dos sobrevivieron a esta masacre, pues andemos que nada nos falta. Imaginemos esta visión de este extremeño, que después de haber perdido más de la mitad de su ejército, después de que se rompió la paz completamente entre los mexicas y los españoles, y que los siguen persiguiendo en la madrugada, él ya está pensando en las siguientes acciones. Él ya está pensando, ¿por qué en Doña Marina? Porque Doña Marina es la lengua, ¿verdad? Y es su principal consejera, más allá de que es su amante y también será la madre de Martín Cortés el Mestizo. Y por otro lado, ¿por qué pregunta por Martín López? Porque él ya sabe que para poder derrotar a Tenochtitlán y a los mexicas, una ciudad lacustre, una isla, lo que él necesita es un carpintero que le haga bergantines o barcos para sitiarla y subyugarla. Esa es la forma de pensar de Hernán Cortés. Interesante. Déjenme ir a la parte de la malinche, de Doña Marina. Otro personaje tremendamente, muy maltratado por la historia mexicana, al punto de que hasta se hizo adjetivo, es malinchista. Y me llamó la atención, Cristian, porque ustedes son historiadores, en fin. ¿Meterse a la parte ya más personal, más del personaje y decir, esto fue una historia de amor? A ver, cuéntanos esa parte, porque, digamos, yo no sé, pero a mí escribir una cosa de amor me costaría mucho trabajo, ¿no? En fin. Precisamente, creo que es una historia de amor. Y el personaje de Malinche es un personaje atractivo, ¿no? Y tiene su encanto. Y realmente fue un apoyo fundamental para Cortés. Hay que precisar algo. Cuando llega Cortés en México, habla nahuatl. Entonces, ¿por qué? Por dos razones. Uno, se habla nahuatl en las islas, porque es parte de Mesoamérica. En cualquier parte de Mesoamérica se habla nahuatl. O sea, en las islas ya conquistadas por los españoles se hablaba nahuatl. Era parte de Mesoamérica, Santo Domingo y Cuba. Era parte de Mesoamérica, había muchos intercambios, etc. Y eso no tenemos duda. Entonces, y dos, como tenía la idea de entrar en México, había aprendido de manera selectiva y con informantes el nahuatl. Entonces, reducir el personaje de Malinche a su función de intérprete, de lengua, es la presentación que hace Cortés para evitar de decir que es su amante y es mucho más. ¿Cuándo tienen identificado el momento en que se enamora Cortés de la Malinche? Bueno, sabemos, el momento en el que se ven por primera vez, es después de la batalla de Centla, 14 de marzo. Centla, que está hoy en Campeche. Hoy se llama Frontera. Ah, es Frontera. Por ser la frontera entre el mundo maya. En Calva, por ahí, 14 de marzo, 1519, Hernán Cortés derrota a una importante fuerza maya chontal dentro del señorío de Tapscop, que de ahí viene la palabra Tabasco, un cacique. Y al lograr la derrota, pues, él funda una ciudad. Y ahí los caciques mayas chontales, pues, le regalan 20 mujeres. 20 mujeres. Entre ellas va Doña Marina. Doña Marina, que primero se le asigna a uno de los miembros más relevantes de la expedición, que es Porto Carrero, que es primo del conde de Medellín, nada más y nada menos. Y luego, con el paso de los días, manda a Porto Carrero, a Montejo, como representantes, para ganarse la voluntad del monarca de la corte en España. Pero Hernán Cortés, pues, ya dice, yo me quedo con esta mujer. Primero, porque era sumamente bella. Seguramente que era coactiva. Sí, sí, eso es lo que se dice. Segunda, y lo más importante, por su inteligencia, era una mujer políglota. Ella hablaba, ella nace en Painala, Uoluta, algún lugar cerca de Coatzacoalcos en la actualidad. Y ella habla popoluca. Ella habla náhuatl, posiblemente porque su padre, y también era la lingua franca de Mesoamérica, habla maya chontal porque acaba como esclava. Es decir, parte de la servidumbre entre los mayas chontales. Y para 1521, pues, ella ya habla castellano, ¿no? Sí, claro, sí. Y obviamente que, no sé si yo la calificaría como una relación de amor, Cristian, pero había un gran aprecio entre ellos. Hernán Cortés siempre la valoró y la quiso en gran medida, pues, al grado hasta que fueron amantes y tuvieron un hijo, ¿verdad? Sí, sí, y dos, en realidad dos. La verdad es que el papel de Malinche fue muy simbólico. Porque Cortés la presentó como su pareja indígena. Entonces, eso introdujo una especie de perturbación en la percepción de cuál era este blanco que tenía como compañera una mujer indígena. Y Cortés confió el papel de portavoz a Marina. Hay que explicar que en el mundo prehispánico los jefes no se hablan entre ellos. Siempre es un portavoz que dice, mi jefe considera que, etc. Y entonces, es un papel diplomático. Pero nunca, nunca, una mujer había tenido este papel. La relevancia. Mira, nada más, eso es importante. Entonces, Cortés, al imponer una mujer en una función política, dio una especie de nueva dignidad a la mujer indígena. Y eso fue, se cristalizó en el personaje de Malinche. Entonces, Malinche, que tenía su encanto, eso estamos ciertos, porque todos los textos lo dicen, tenía, además de su belleza, un encanto de mujer. Era carismática, digamos. Era carismática. Inteligente. Y también era un símbolo de la mujer que durante los siglos mesoamericanos, los siglos Nahuatl, la mujer había sido eliminada del escenario político. Eso es cierto. Entonces, asistir al regreso del poder político de la mujer en Mesoamérica, eso fue un elemento del éxito de Cortés. Ahora tú sí sostienes que sí se enamoraron, que sí había amor de verdad. Sí, sí, sí. Porque lo podríamos describir como una instrumentalización de Malinche, etcétera, y como una visión cínica, pero creo que no. Creo que los hombres son los hombres y son capaces de enamorarse. No, bueno, claro. O sea, si hay grandes historias de amor en la historia. Sí, y creo que es una, es una. Y hay algo muy relevante sobre lo que comentamos. Doña Marina es la primera mujer que se hace a sí misma en estas tierras. ¿A qué me refiero con esto? Pues que gracias a sus dotes, a su sabiduría, a su inteligencia, a los diferentes idiomas o lenguas que hablaba, ella sobresale en un mundo, en su mundo en el cual está colapsando, se está hundiendo y está creándose una nueva realidad que va a ser muy dura, de repente, para los indígenas. Entonces, ella logra sobreponerse. Bueno, y acaba siendo la traidora de los pueblos indígenas. Y bueno, ahorita, si quieres, vamos a eso. Pero, digo, ese es el estereotipo. Sí, sí, sí. Ella logra sobreponerse a este mundo que está colapsando. Y no solamente sobrevive, sino que ella se vuelve la mujer más poderosa de todo el continente americano, siendo la principal consejera de Hernán Cortés. Y generalmente, pues sí, se le tacha de traidora. Sí, sí. Y yo no creo que haya sido traidora. ¿Por qué razón? Porque ella nunca rindió pleitesía a los mexicas. Cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, aquí lo que encuentra es un gran mosaico de señoríos y en el cual sobresale la fuerza hegemónica, los mexicas y la triple alianza. Ella nunca rindió pleitesía a Moctezuma, como tampoco lo hicieron los tlaxcaltecas. Ellos eran enemigos encarnizados de los mexicas. Esa visión de Malinche es de estampita. Es reduccionista. Sí, es del siglo XIX. Es reduccionista y maniquea. Es la que ayuda al europeo para fregarse al indígena. Ella ve por ella misma y por sobrevivir y salir lo mejor parada que puede en este mundo que está siendo destrozado. Pero además hay que decir que es la primera feminista del continente. Y realmente no solamente fue una lucha para suavizar el contacto, porque tuvo una importancia importante para evitar el combate, etc., pero también... Diplomática. Pero también esa visión de imponer nuevamente, dar nuevamente un papel a la mujer mesoamericana, eso fue una conquista de Malinche. Entonces, realmente me sorprende mucho que hoy, en el siglo XXI, tengamos esa visión muy decimonónica de la de Malinche traidora. Nunca ha traído nada. Bueno, es que está... A ver, y sobre todo en este sexenio está muy de moda, ¿no? Retomar la visión esta de estampita de la historia mexicana y de buenos y malos. Villadores. Villanos y héroes, ¿no? Por eso la importancia de programas como este para realmente analizar a quiénes son los verdaderos personajes de la historia, de la historia de México en este caso. Voy a hacer una breve pausa y regresamos. Regresamos a hablar de Cortés, de Hernán Cortés, en un momento más. Oiga, estoy teniendo una charla muy interesante con Enrique Ortiz y Cristian Dubergier. Yo estoy aprendiendo muchísimo de Hernán Cortés, este personaje fundamental de la historia de México. Fundacional. Fundacional. De nuestra historia. Fundacional. Es que exactamente esa es la palabra, ¿no? Y yo quisiera, siguiendo con el personaje de Hernán Cortés, Cristian, una cosa es ser conquistador y, bueno, ya sé que con todos los asegúnes de esta palabra, pero finalmente logra conquistar la gran Tenochtitlán. Y ahí viene otra etapa, ¿no? Que es ahora, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿O no? ¿O él ya lo tenía claro? No, realmente la batalla de Tenochtitlán es una batalla difícil que duró cuatro meses. Sí. Entonces, no vamos a eliminar los charcos de sangre. Eso fue de una gran violencia. Claro. Pero en realidad, todo el proceso que viene después es un proceso de construcción de un nuevo país. Pero eso me parece un tema fundamental. Sí. Tiene la idea de fundar un nuevo país. Él tiene ya esa idea. Y a través del mestizaje, a través de la... Por ejemplo, cuando al inicio no se construyó ninguna iglesia, hay que saber que en el juicio de residencia, que es una especie de pleito que armaron sus enemigos, en este juicio de residencia, la acusación principal es que Cortés no ha construido ni una sola iglesia. Y este juicio de residencia empezó a finales de 28 y inicia realmente en enero de 1529. Ok. Entonces, estamos 10 años después de la conquista y Cortés no tenía la idea de arrasar y de destruir la religión. Tenía la idea de inventar una nueva religión que sería aceptable por los indígenas y igualmente del lado... del lado de la iglesia. Una idea sincretista, digamos. Eso es. Por eso, no derrocaron las pirámides, sino construyeron las iglesias en la cúspide de las pirámides para recuperar. Eso fue la gran idea de Cortés. Y mi idea es que lo logró. Cortés logró hacer de México, del México de hoy, un país mestizo. Esa era su visión. Entonces, mi libro... Esa visión ya la traía Cristian desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Desde Cuba. Desde Cuba. Desde Cuba. Y por eso mi libro, al retratar un cortés padre, porque escribe a su hijo, Sí, sí, sí. Mi idea es retratar y un cortés padre de la patria. Claro. A través de Martín, digamos. Estoy de acuerdo con Enrique, es el padre fundador del México mestizo que tenemos. Porque finalmente, la diferencia entre México y otros países de América Latina es que es un país mestizo. Así es. Brasil también es un país mestizo, pero hay muchos otros que no lo son. Bueno, y nuestro vecino del norte, que es una barbaridad, lo que hicieron allá. Sí, no. Entonces, creo que la especificidad, el alma mexicana, es el mestizaje. Es que eso está interesante, porque además de ser un guerrero, un militar, un jefe militar, era un estadista. Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Hernán Cortés, él, de entrada, él ya tuvo una pareja, indígena en Cuba. Sí. Si no mal recuerdo, Leonor Pizarro, la nombra como su madre o su abuela. Sí. Y él ya no tiene problema en compartir el hecho con una mujer indígena de Cuba. Oye, esto se dice rapidito, pero estamos hablando del siglo XV, XVI. XVI, XVI, sí. Digo, con los valores que había en aquella época, supongo que eso era como de avanzada, ¿no? Pensar algo así o no. sí, era algo, bueno, es algo relevante, que nos dice mucho sobre su personalidad, sobre una apertura a poderse aceptar al otro, una apertura de precisamente lo que va a venir después y lo que él ya trae en mente cuando llega a estas tierras. Hernán Cortés, conquistador, ¿no? Llega, logra derrotar a los mexicas, logra destruir esta hegemonía porque los pueblos ya están hartos, ¿no? Sí, de esta opresión tan terrible. Porque también hay que decirlo, Mesoamérica, pues no era ningún paraíso. Aquí ya había esclavitud, aquí se arrasaban poblaciones cuando se rebelaban en contra de los mexicas. Logra este objetivo y él de inmediato empieza a reconstruir y él empieza, de entrada él toma la decisión de dónde va a ser la capital de lo que va a ser la Nueva España, que es un reino. Esto es muy importante, luego es un reino, no es una colonia, porque de repente hablamos, ¡ah, qué tiempos coloniales! Es un reino donde se van a traer, ¿no? Se van a importar instituciones. No nada más se llega aquí a explotar, que hubo una terrible explotación, sí, del recurso humano, del recurso natural, mineral, pero aquí se traen desde Europa grandes instituciones, la Real y Pontificia Universidad de México. En la Ciudad de México, 1524, 25, empieza la construcción del primer hospital de América, el hospital de Jesús Nazareno. Creo que es el primer hospital de la historia mundial, porque la idea de Cortés era curar a los enfermos. En el viejo mundo, la idea era aislar a los enfermos para que no haya contaminación. Entonces, son dos cosas. La idea de un hospital que cura, creo que es la invención de Cortés. Y entonces, bueno, él empieza a reconstruir su realidad, de acuerdo a lo que él trae en la mente. Él no busca decir, no, pues abandonemos Tenochtitlán, arrasen Tenochtitlán y pues también esclavicen a todos los indígenas. Eso es también algo muy relevante a los indígenas que aceptaban la fe católica y muchas veces con violencia impuesta, no tenían de otra. En teoría, no podían ser esclavos. Obviamente que a muchos se les dio ese tratamiento por parte de los encomenderos, pero esto es muy importante. Entonces, empiezan a llegar instituciones de gran relevancia. La primitiva Catedral de la Ciudad de México, la cual inicia su construcción aproximadamente igual en 1524, fue demolida en 1626-1727 y bueno, ahí están las instituciones y la creación de un nuevo mundo, de una nueva realidad donde conviven tanto indígenas como españoles y después africanos. Qué interesante esto que me cuentan porque vemos a un Hernán Cortés creador de instituciones, creador de un reino, de un estado que no existía, que hoy es México. ¿Las exploraciones que realiza? Y otra vez, la historia de Estampita lo pone quemándole los pies a Cuauhtémoc para que le diga dónde está el oro. O sea, esa parte... Pero eso es muy interesante. A ver. Sí, pero eso es parte de la historia, pero no lo hizo Cortés, lo hizo la corona. Julián de Alderete. No, no, por eso, pero lo que quiero decir es... El tesorero de la corona. Julián de Alderete. ¿Quién fue el que vino y venía por el oro? Pero es muy interesante esto porque sí se le quemaron los pies a Cuauhtémoc y a Tetlepanquetzal. Sí, sí, sí. Se le achaca a Cortés. Él no es el que da la orden. Él tiene que acceder debido a que el tesorero real, Julián de Alderete, que lo manda a la corona como un contrapeso político, ¿no? A presionar y a exprimir el oro de estas tierras. Él es el que dice se le tiene que dar tortura a Cuauhtémoc y a Tetlepanquetzal. Pero fíjate, esto, Cristian, este... de alguna manera ilustra las tensiones que había entre el grupo de los conquistadores, ¿no? Sí. Hay dos. Hay que... Siempre lo explico también en el libro, hay que repetirlo. Cortés es un republicano. Está a favor de la elección democrática, pues a la mayoría, y es un oponente político al rey, al emperador. Entonces, su idea era transformar el país mestizo en un país, vamos a decir, democrático. La palabra no se utiliza mucho, pero república, sí. Cortés lo utiliza mucho. Cuando funda el ayuntamiento de Veracruz, a partir de una elección, dice, para que la república sea bien gobernada. Y lo dice al rey, dice, acabó de organizar las elecciones e instalé el ayuntamiento para que la república sea bien gobernada. Lo escribe al emperador, lo que significa que es un hombre que tiene una cierta fuerza en sus convicciones republicanas, y modernas. Pero cuando hablas de republicanismo, estás hablando de la idea republicana que venía de Roma, o sea, de la elección, de la idea, digamos, europea, pero que tenía la tradición romana, de la república romana, de elegir a las autoridades. de la elección, de la elección, es el sistema de la elección, que es lo contrario del nombramiento. Sí, sí, sí. Entonces, y todo eso es muy importante entender que Cortés es un hombre que tiene una visión para México. Por eso, lo consideró como el padre de la patria. Y mi libro quiere ayudar a aceptarlo, porque podemos tener, podemos ser orgullosos de un Cortés tal como lo presentó, pero no hay ninguna razón de ser orgulloso de un villano, ¿no? Entonces, eso es el problema. México no acepta su mestizaje porque no nos equivocamos sobre la personalidad de Cortés. Entonces, espero que mi libro pueda participar al cambio de perspectiva. No, bueno, pues, menuda tarea, ¿eh? Sí, 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 Hay algo muy interesante también que mencionar, porque el tiempo se nos va, yo sé. Sí, muchos mexicanos piensan que los restos de Hernán Cortés descansan en España. La realidad es que descansan aquí en el Centro Histórico, ahí en el Templo de Jesús Nazareno, templo que toma ese nombre porque en algún momento recuerdas el primer asesino sería la leyenda de don Juan Manuel, regala en el siglo XVI, XVII, un Cristo Nazareno. Y ahí descansan en el altar, en el altar mayor del lado del Evangelio, ahí hay una placa y lo más interesante es que fueron ubicados estos restos en 1946 por un círculo de estudios cortesiano, entre ellos estaba Francisco de la Maza, un gran erudito, y ahí descansan. Y también algo muy relevante, Hernán Cortés cuando muere allá en Castilleja de la Cuesta en España, primero se le entierra en la capilla del duque Medina Sidonia y posteriormente, bueno, él deja en su testamento que él quiere ser enterrado en Coyoacán, en un convento de monjas que se iba a construir ahí y que no se puede concretar y aún así... No se pudo por la oposición de su esposa legítima. Sí, sí, sí. Pero al final... La española. Al final, sí llegan sus restos para acá y aquí descansan. En México, pero no en Coyoacán. En la Ciudad de México. Pero cuando dice sus restos, ¿cómo los trajeron? ¿Los trajeron? Claro, ¿los trajeron? Sí, sí, sí. ¿En un cajón, digamos? Sí, en una urna. ¿Ataúd? En una urna, no. Y lo que ahorita está ahí no es un ataúd, es una urna, Es una urna ahora. Recubierta de plomo, también recubierta con varias urnas, una sobre la otra y ahí descansan los restos. Déjenme, tengo que ir a una pausa, pero quiero terminar precisamente con los últimos días, digamos, de Hernán Cortés, cómo terminó, en fin. Ya te adelantaste a los restos, pero yo quiero saber qué pasó en los últimos días de Hernán Cortés. Regresamos en un momento más. Oiga, está muy interesante esta charla con Christian Dubergier, su más reciente libro es Memorias de Hernán, que es una novela que ha escrito Christian y con Enrique Ortiz, La última victoria, una noche, una novela sobre la noche triste. Buenísimas, qué bueno. Es que bueno, la historia de México da para muchas novelas, muchas novelas. Los últimos días de Hernán Cortés. Tengo que precisar que es una novela en el sentido que robé la pluma de Cortés para escribir yo mismo. Pero los eventos son todos absolutamente ciertos y verdaderos. Y al final hay una postilla para explicar precisamente esos hechos. No es un libro de invención. Es un libro... Bueno, pero habrá algo de ficción, ¿no? O sea, de... La ficción, y regresamos a lo que hizo Cortés al final de su vida. A ver, cuéntanos. Escribe. Cortés es un escritor. Escribió la segunda relación que es una obra maestra de la literatura mundial en T.P.A.K. y unos meses después de La noche triste. Y se ve que ya es un autor famoso y su... Esa segunda relación va a ser un éxito increíble de la imprenta de la época. Por eso se volvió Cortés no solamente un conquistador exitoso, pero un gran escritor leído en toda la Europa culta. Sí. 12 ediciones en cinco años. Bueno, y tú la polémica que tú has generado detrás de Bernal Díaz del Castillo y la Bernal Coté. Y finalmente, al final, pero hubo la envidia de Carlos V hizo que Cortés se volvió un autor prohibido. Lo prohibieron. Sí, claro. En 1527 por el poder. Por el poder. Quemaron absolutamente las obras impresas. No lo sabía. Sí, sí, sí. Es un autor prohibido. Entonces, no puede escribir él y las imprentas no pueden publicar las obras de Cortés. Al final de su vida, y cuando se va el emperador, hay que entender que en 1543 se va Carlos V a Alemania y luego a Bruselas, donde se habla francés, porque siempre hay que recordar que no hablaba español y Carlos V. Entonces, se va y ¿quién se queda en Valladolid, en el lugar donde está la sede del reino? Cortés. Cortés se queda y se instala al lado de la casa de Felipe II, el futuro Felipe II, que es el regente que tiene 16 años. Sí. Se queda, se instala y es la personalidad mayor de Valladolid. Sí. En mi libro lo explico también, tiene una relación con la esposa de Francisco de los Cobos, que es el secretario del imperio. O sea, le gustaban las mujeres a Cortés. O sea... Y entonces tenemos esa situación, la casa del joven Felipe, la casa de los Cobos y la casa de Cortés, que mantiene una relación también amorosa al final de su vida con la esposa de los Cobos. Y eso es prácticamente histórico, lo inventé. ¿Y qué hace Cortés de sus días y de sus noches? Escribe. Escribe. Y escribe dos, por lo menos dos. Uno, que es la historia de Gomara, pues es Gomara que la escribe. Gomara que es su medio hermano, que nació de manera extraconyugal, evidentemente, y escribe la historia verdadera al inventar un narrador ficticio para burlarse de la censura. Entonces, lo que hago en el libro es eso, inventar un narrador ficticio para contar la realidad. Y Cortés lo hizo con la historia verdadera. Prácticamente todo lo que dice es absolutamente histórico, lo podemos comprobar, nada más que inventó un narrador ficticio que podríamos conocer luego bajo el nombre de Dios del Castillo, que fue lo que inventó su editor en 1632. como no se podía publicar bajo el nombre de Cortés, lo publicó bajo el nombre de Dios del Castillo, que era un pariente del lado materno de Cortés, pero que no sabía escribir, que no lo escribió. no es que eso... Entonces, tenemos como padre de la patria, no solamente una persona que inventó el mestizaje como fundación del nuevo país, pero también un gran escritor que inventó la novela, porque la verdadera invención de la novela la hizo Cortés entre 1543 y 1546 en Valladolid al escribir la historia verdadera y una generación antes de Cervantes, porque siempre hay que recordar una cosa, una fecha, 1547 muere Cortés, 1547 nace Cervantes. Entonces, es una generación... Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. Entonces, creo que podemos tener orgullo de tener como padre del país un hombre que tiene esa dimensión de hombre culto y que supo transformar la sangre en una obra poética, porque finalmente es eso. Hay mucha poesía que llamamos epopeya, es transformar la violencia de la guerra en obra poética. Pero que tal vez... Entonces, lo hizo Cortés. Hay un tema tal vez en el cual difiero con Cristian, más allá de lo de Bernal, que sería el padre del mestizaje para mí, más que el padre de la patria, porque creo que son dos etapas diferentes... De la patria moderna, que yo quiero decir, del México moderno. Porque él es el padre del mestizaje, porque él pone el ejemplo. ¿Y qué es México si no un país mestizaje? Él tiene uno de los primeros hijos mestizos que es precisamente, tú me comentas que dos, Martín Cortés. Obviamente que para ese momento tal vez no se estaba conformando la patria como México, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y bueno, en cuanto al tema de Hernán Cortés, pues Hernán Cortés muere esperando, ¿verdad? Al rey de España. Al rey de España porque el rey de España ya lo ve como una amenaza. Ya lo ve como una amenaza porque él está esperando audiencia con él y él realmente, el rey de España, se niega a recibirlo. Ya hay un choque muy fuerte, como bien dice también Cristian, los libros de Hernán Cortés fueron libros prohibidos. Y él, pues entonces, allá en España, reitero Castilleja de la Cuesta, pues allá le agarra la muerte, ¿no? Lo alcanza la muerte en 1547. ¿Por qué se regresó a Castilla? Pues para defender sus derechos. O sea, esa fue la razón. Sí, está defendiendo, está defendiendo todo. En 1540, para defender su... Todo lo que ha logrado. Su honor, su trabajo, su visión. Y también hay algo muy importante. Para 1535 es cuando llega el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, ¿no? O sea, ya la maquinaria de la monarquía ya está dejando de lado a Hernán Cortés y a todo su grupo de conquistadores, ¿no? A los famosos encomenderos. Y posteriormente, Felipe II, ya el hijo de Carlos V, de Alemania, primero de España, él ya es el que emite una ley donde se dice las encomiendas van a desaparecer. O sea, ciertas generaciones van a tener encomiendas y ya no más, ¿no? Entonces, hay toda una política de la monarquía para desarticular lo que en algún momento construyó Cortés y cómo era lo que él pensaba de la creación de un reino, no colonia, en lo que sería la Nueva España. A ver, déjenme, me quedan dos minutos. ¿Cómo muere este... Cortés? Cortés. muere... Desde el punto de vista emocional, muere frustrado, muere contento. No, esa... Desde el punto de vista económico, rico, pobre, en fin... Rico. Sí. ¿Qué dirías? ¿Cómo fue ese final de Cortés? No, la historia oficial es que Cortés muere abandonado por la... Por eso te pregunto. En la pobreza. Pero no, precisamente no. Tiene funerales de jefe de Estado. Prácticamente toda España, todo lo que España cuenta de sangre azul, de artistas, de políticos, de diplomáticos, etc., acude a sus funerales en Sevilla. O sea, era un gran personaje. hasta el punto que la corona reconoció la imposibilidad de transformar México como un país, como una España bis, y en 1562 mandaron a los tres hijos de Cortés, es la propia corona que mandó a los tres hijos de Cortés para restaurar una especie de México cortesiano. Pero el problema es que hay dos Martín, ¿no? Uno que es hijo de Malinche, otro que es hijo de su esposa española, de Juana. Y el Martín, segundo Virrey, no quiere tomar el poder. ¿Por qué? Porque había vivido siempre con su papá escritor en Valladolid, entonces, como imitación del papá, quiso ser escritor, poeta. Entonces, Martín, hijo de la española, nunca quiso tomar el poder. ¿Y el otro Martín? ¿Qué pasó? Y el otro Martín tomó las armas y entró en el ejército del rey. Es muy interesante ver cómo este hombre, que tenía esas dos vertientes, uno de sus hijos, Martín, va a tomar las armas en el ejército del emperador y el hijo de la española se piensa autor y va a escribir. Yo descubrí poemas escritos por Martín Cortés, poemas, y que eso es una cosa absolutamente desconocida. Y algo muy importante, los dos Martínez en esta supuesta sublevación en 1565-66, ellos son expulsados de la Nueva España y nunca más, ¿por qué? Porque empezó todo a correr la voz de que Martín se quería nombrar rey de estas tierras y se ejecuta a los hermanos Ávila, a Gil y entonces, y a su hermano, y entonces, pues, les dicen, ustedes no pueden regresar a Nueva España, le cuesta el puesto al tercer virrey de la Nueva España, a Gastón de Peralta, Marqués de Falses, y entonces, ellos mueren y hacen su vida en España, ellos hacen su vida en España. como dato curioso, Martín el Mestizo fue paje de Felipe II cuando él visita Inglaterra, cuando él todavía era muy joven. O sea, ¿hasta dónde llegó la sangre de Doña Marina? Hasta la corte de Inglaterra. de Inglaterra. Eran Tudor todavía, yo supongo, ¿no? Pero para terminar, vemos que... Los reyes ingleses creo que eran todavía Tudores, ¿no? No sé si sea Enrique VIII todavía en ese momento. Pues fíjate, hasta ahí llegó la Malinche, interesante, qué barba. Pero Cortés, hijo de Medellín, España, Extremadura, está enterado aquí en el corazón de la Ciudad de México. En el centro histórico. Y Isabel, la hija de Mote Cusoma, que está enterada en un convento, en el convento en Alcántara. Allá en España. En España. Entonces, son intercambios culturales. Increíble. Entonces, eso es la historia que nos manda entender eso. Y si tenía lana. Sí, claro, él no muere pobre. No muere esto de que murió pobre. Él es el marqués del Valle de Oaxaca. No, no, no. Imagínate. Ya nos tenemos que ir pero para que quede claro de que tenía lana. Pero muere a 62 años. Es muchísimo para esa época. Lo que es muchísimo para esa época y para un conquistador. Es el único que va a morir en su cama. Y no muere de sífilis como lo podemos ver en los murales donde Diego Rivera lo plasma todo deforme. Hernán Cortés no muere de sífilis. De agotamiento. Oigan, pues les agradezco mucho. De verdad he aprendido muchísimo. Me encanta tener estas mesas sobre personajes históricos porque si hay algo que me choca es la historia de estampita. La historia de bronce. La historia de bronce. Peor que la de bronce es la de estampita. Y digo estampita porque a mí me dejaban comprar estampitas cuando era chavo. Pero bueno, gracias Enrique. Un gusto. Cristian. Leo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Los libros ya están disponibles en las librerías desde hace mucho tiempo. Ahí están. Por si quiere echarse un par de buenas novelas pues ahí las tiene usted. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.